Me parece una barbaridad, nosotros nos vamos a sentar, nos vamos a estudiar, pero hay que tener en cuenta no solamente el costo, sino también lo que puede pagar, la capacidad de pago que tiene el usuario. El usuario generalmente el que no tiene auto es el sector más débil de la sociedad o el que va a trabajar, el que va a estudiar o el que va al hospital, y que tiene la necesidad de transportarse a través del servicio de transporte público a pasajeros. Por lo tanto, nosotros primero vamos a estudiar, vamos a ver si el aumento de los combustibles lo va a seguir pagando el Estado Nacional, pero me parece que perdería el sentido de transporte público, porque si yo le voy a cobrar como un negocio, con los márgenes de ganancia, y no lo puede tomar quien lo necesita, me parece que no tiene ningún sentido. Pero desde ya adelanto el voto negativo a esa cifra. Siempre la gestión del socialismo hace lo mismo. Primero impone mediáticamente que la necesidad que tienen de aumentar el transporte urbano de pasajeros, no discutimos la calidad del servicio, y luego la ciudadanía ya queda, digamos, reflejado de que va a tener un aumento del transporte. Nosotros todavía no hemos visto los costos. Siempre decimos además, este año se vence lo que significa la prestación de la licitación del servicio de transporte como está planteada. Hace dos años atrás promovimos y hablamos desde servicios públicos la posibilidad de que se analizara, junto con Mónica Alvarado, que en ese momento estaba en el viejo ente de transporte, se analizaran cómo se llegaba al término de esta licitación, al término de esta prestación de servicio, para poder generar, digamos, otra calidad que necesita el pasajero. Siempre nos acostumbramos a eso, y la verdad que no entiendo por qué la gestión del socialismo vuelve a cometer el mismo error. Empieza a hablar de un aumento cuando nosotros todavía no hemos visto un solo costo. Y además, en el marco de que este año vence la prestación del servicio como está planteada. Así, según se ha informado, ya estaría ingresando al Consejo lo que son los números del ente. ¿Ustedes, en principio, estarían dispuestos a acompañar un aumento? No, porque la verdad que... ¿En qué varió el sistema la calidad del servicio en este tiempo?